Hace algún tiempo estaba meditando acerca de las enfermedades y según la Biblia veo que no solamente una enfermedad puede ser a raíz del pecado. Hay enfermedades que son para que la gloria de Dios se manifieste y algo otra pues obviamente es el resultado de una vida en desorden porque no es que Dios sea injusto o que Dios le ponga una enfermedad a alguien para que le busque a él pues Dios no trabaja así. Dios es amor, Dios es un Dios que cumple la palabra que él promete. El hombre está desprotegido cuando está sin fe y sin esperanza y yo quiero en este día hablar de eso porque hay personas que se sienten mal cuando les pega una enfermedad y empiezan a cuestionar a Dios el por qué se examinan y dicen no yo estoy a cuenta y por qué y por qué lo que sucede que no siempre como le vuelvo a repetir una enfermedad viene a raíz de la desobediencia del pecado oculto pues la Biblia misma enseña y dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y los abandona tendrá o hallará misericordia no le irá bien al que oculta sus pecados pero el que los confiesa y se aparta será perdonado entonces algunas veces sí es posible que sea por consecuencia de su rebeldía recuérdese que el diablo mal le paga al que bien le sirve entonces es importante saber de que Dios no le va a poner una enfermedad a usted la misma consecuencia de su pecado es posible que lo tengan enfermo pero si no es este su caso pues obviamente Dios tiene un propósito en lo que usted está viviendo entonces usted no se preocupe en cualquier circunstancia que usted está solo examínese si es que está padeciendo algo pues el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que no nos vamos a enfermar podemos llegar a tener experiencias tremendas aún estando siendo fiel al Señor y vemos ejemplos de eso en la Biblia vamos a orar y luego continuamos hablando de este tema porque es bien interesante padre en el nombre de Jesús te doy gracias por Cristo Jesús gracias buen Dios por la salvación gracias por la oportunidad de enviar tu palabra a las naciones por estos medios te pido buen Dios que nos siga dando ese privilegio de reconocer que tenemos una cobertura de tu presencia y que siempre que estemos bajo tus cuidados en obediencia a tu palabra siempre tu palabra se cumplirá a favor de nosotros te pido por aquellas personas padre que no entienden la razón por la cual están enfermas que hagas un milagro para que se manifieste tu gloria tu misericordia tu amor a través de ese milagro para que sea manifestado tu poder te pido buen Dios que si hay personas que están en pecado y reconocen que por haber haberse descuidado han estado desprotegidos de tu presencia que este pueda ser el momento de arrepentirse confesar sus pecados alcanzar misericordia padre muchas gracias por este tiempo especial te pido que bendigas a la audiencia de una manera especial que sigas dando la oportunidad de salvación como este día lo has hecho y que sigas manifestándote de muchas maneras a tu pueblo muchas gracias buen Dios en el nombre de Jesús amén y amén bueno de donde tomé lo que le estaba leyendo está en en proverbio 28 13 usted lo puede leer en la reina valera en las américas o lenguaje de dios para todos ahí usted va a poder encontrar que dice que el que encubre sus pecados no prosperará entonces muchas veces al estar en pecado estamos desprotegidos viene la pérdida de muchas bendiciones porque porque el hombre está desprotegido no digamos aquellas personas que están sin fe y sin esperanza sin cristo muchas veces a raíz de una enfermedad las personas llegan a reconocer que necesitan de dios entonces dios siempre busca un propósito bueno en todo lo que podamos estar pasando si vemos david dice en el salmo 32 dice bienaventurado los perdonados y empieza a decir en el 1 y 2 dice cuán bienaventurados es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es encubierto y sigue diciendo cuán bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño entonces es importante reconocer que el hombre es afortunado cuando reconoce que por su su rebeldía está en pecado y ahora si se acerca a dios dios es amplio en perdonarlo y limpiarlo de toda maldad porque afortunados son los que el señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a su pecado entonces cuando uno reconoce su condición y se presenta ante dios pues él tomará en cuenta su palabra porque para eso ha sido dejada la palabra yo le quiero leer también isaías isaías 25 5 7 al 11 escuche bien lo que dice deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de las de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe hoy dios está enviando su palabra y un día usted sabrá que esa palabra ha dado efecto en su vida siempre y cuando usted sea obediente una vez más quiero aconsejarle no reniegue por la circunstancia que usted está viviendo si usted está en pobreza usted está en enfermedad en problemas solamente asincérese con usted mismo y con dios y y y póngase a cuenta usted puede llegar a tener la oportunidad de saber realmente qué es lo que está pasando con su vida si usted está enfermo no es porque dios le ha puesto esa enfermedad aunque dios la convierta para bendición esa enfermedad porque eso es lo que sucede cuando entramos a la cobertura de dios entonces toda circunstancia se torna para bien porque porque empezamos a amar a dios y cuál es la promesa que encontramos en la palabra que a todos los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien entonces ahí entra el creyente o la persona bajo la cobertura de dios así es que ella no reniegue si usted está enfermito pues pídale a dios que que cumpla el propósito por el cual éste vino a la tierra y si usted vino a la tierra tiene que haber venido con un propósito dios no quiere que usted perezca que proceda al arrepentimiento porque yo siempre he dicho usted puede estar en muy alentado usted no siente ninguna enfermedad pero sabe que si usted no ha recibido a jesús como su salvador usted no tiene la biblia como el manual que lo instruye para obrar de la manera que a dios le agrada usted está enfermo usted está en pecado y esa es la peor enfermedad que puede haber que siempre la he mencionado que es el pecado y necesita usted entonces ponerse a cuenta con dios puede ser que usted esté sano ninguna enfermedad siente usted se siente tranquilo se siente solvente pero déjeme decirle si usted no ha creído en cristo usted ya está condenado está enfermo con una enfermedad mortal que se llama pecado y necesita usted hoy acudir a ese perdón que se recibe cuando reconocemos que estamos destituidos de la presencia de dios y le pedimos perdón a él entonces viene dios y nos perdona nos recibe como sus hijos y de allí en adelante entramos bajo esa cobertura de dios que yo le estoy mencionando que es cuando estamos protegidos y cualquier cosa que nos pueda pasar no va a ser para mal es con un propósito porque dios así le plaza entonces no vaya a creer que usted está sufriendo porque dios lo tiene sufriendo es usted mismo el que está sufriendo porque no ha reconocido que el ser hijo de dios uno obtiene una abundante paz que independientemente si está enfermo está con escasez de bienes materiales uno se siente bendecido yo recuerdo en una ocasión alguien me decía no le da vergüenza a usted ser un misionero y andar con con ese teléfono tan sencillo no le da vergüenza a usted estar en la parrilla de un bus aguantando polvo viniendo como un misionero de eeuu no le da vergüenza a esto y esto no le da vergüenza a esto y esto le digo pero porque me va a dar vergüenza si yo lo que siento es esa paz que solamente dios da independientemente si tengo abundantes bienes materiales porque la vida del hombre dice la biblia le digo que no consiste en la abundancia de bienes que posee entonces muchas personas piensan que el hecho de estar con pocos recursos materiales es vivir en pobreza vivir en desgracia y muchas veces la visitación de dios se place y se complace deben decir aquellas personas que no tienen nada quizás para comer el siguiente día tienen una paz y dependen de dios y empiezan a ver la manifestación de dios en todo aquello que han creído entonces yo creo que muchas veces es necesario hablar de estos temas porque hay gente que piensa que porque una persona está enferma es porque está en pecado no es así muchas veces hay personas que se enfermaron por una equis razón verdad pero no es porque están en pecado pero algo otra así pues david mismo reconoce y dice mientras calle envejecieron mis huesos y eso 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 está tremendo lo que david está mencionando aquí en el salmo 32 entonces vemos que que hay una falta de protección cuando cuando la persona se descuida cuando la persona se se descuida de una manera donde pierde la la protección de dios entonces yo creo que es bien importante que hablemos de esto para a animar a aquellas personas que se sienten mal por en aquí razón están con padecimientos es importante que usted va este se ponga bajo la cobertura de dios y empiece a pedirle que haga un milagro de sanidad yo conozco muchos casos donde dios ha sanado de una manera especial a muchas personas y por eso no me canso de orar por los enfermos porque sé que dios sana dios restaura y hay personas que también se pueden estar sintiendo acusadas por sí mismas o por otras personas cuando quizás un tiempo usted estuvo enfermo usted estuvo enferma y le pedí a dios un milagro y que le iba a servir y quizás cuando después de que recibió el milagro usted no ha ha obedecido lo que usted le prometió no ha cumplido lo que usted le dijo a dios que le iba a servir y quizás usted ya se olvidó de eso y otra vez ha venido a sufrir una enfermedad claro que en cierta ocasión vemos en la biblia que jesús le dijo a las personas que sanó vete y no peques más porque peores cosas te pueden venir entonces a veces puede venir por la consecuencia de quedarse sin protección otra vez de parte de dios pero que dios lo va a castigar a usted porque usted no le ha cumplido lo que usted le prometió dios no trabaja así dios no obliga a nadie dios no le va a poner una enfermedad a alguien porque no le ha cumplido lo que le prometió dios no trabaja así dios trabaja con amor con misericordia pero lo que sí pasa es que usted cayó otra vez a quedar sin la protección de dios entonces el diablo hace lo que quiere y empieza a atormentarlo empieza a hacer cosas peores en su vida entonces tenga mucho cuidado no vaya a estar usted diciéndole a alguien a dios te está castigando por eso estás así dios no no hace eso si dios muchas veces le pone un alto en la vida a la persona para que entienda de que debe de retroceder de su mal camino pero es importante entonces que nosotros enseñemos hablemos de que dios es un dios de oportunidad es un dios que está presto para para perdonar el pecado para limpiar a la humanidad de toda maldad yo quiero que usted entienda que usted necesita de dios usted necesita acercarse a dios y poder a ponerse a cuenta porque de esa manera dios se va a complacer de bendecirlo y de esa manera usted va a poder entender aquí en el salmo que le estaba leyendo 32 verso 3 dice mientras calle envejecieron mis huesos entonces aquí es donde yo le digo muchas veces las personas se enferman por estar pues con esa mente puesta en el mal que han cometido en el pecado que han cometido y como no quieren confesarlo a dios no alcanzan la misericordia de dios porque dios como le digo no lo va a obligar a usted a que le busque dios está dando el mensaje dios está dejando la palabra al alcance de todo aquel que le escucha para que se ponga cuentas y pueda usted reconocer cómo está si usted encubre su pecado ya lo leímos que dice que no va a prosperar no va a prosperar si usted encubre el pecado pero si los confiesa y los abandona hallará la misericordia de dios entonces puede venir el milagro de la sanidad para su vida porque usted ya no va a estar preocupado por la enfermedad porque usted sabe que si esa enfermedad lo lleva a la muerte usted tiene salvación y muchas personas más enfermas se ponen cuando le tienen temor a la muerte tienen miedo a morirse aunque uno no se quiera morir pero ya en cristo no le tenemos temor a la muerte porque sabemos que tenemos asegurada la salvación a través de que un día reconocimos a jesús como el único y suficiente salvador entonces ya nota usted la diferencia lo que es tener la protección de dios mediante la fe en jesucristo entramos en paz y cuando entra la paz de dios a operar en nuestra vida entonces el cuerpo empieza a digerir mejor los alimentos a reconciliar mejor el sueño y cuando usted menos acuerda usted está obteniendo la sanidad que nunca la pudo lograr con medicamento porque muchas veces los medicamentos lo único que hacen es entorpecele su organismo y empieza a recibir más enfermedades usted lo curan de una cosa y le aparece otra enfermedad porque porque los medicamentos le van dañando el organismo entonces la más seguridad que uno debe tener es buscar esa paz que solamente se encuentra a través de jesucristo y esto cómo lo podemos obtener pues obviamente es aceptando a jesús como su salvador y teniendo la seguridad de que ahora somos hijos de dios comprados con el precio de la sangre de jesucristo hay gente que de una enfermedad muy pequeña se ponen graves porque porque se preocupan tanto se preocupan porque no tienen dinero se preocupan porque no vayan cómo hacer y se enferman más pero aquel que es creyente y se pone en la brecha y empieza a tener que reconocer que si muere pues va a una eternidad y de esa manera dios se manifiesta algunas veces me cuesta entender por qué tengo que siempre mencionar algunos testimonios de mi vida personal pero discúlpeme pero me gusta mucho porque es mi experiencia vivida y sé que muchos de los oyentes han experimentado ya cosas muy especial con el señor y no debe de darnos vergüenza compartirlas debemos de ser muy honestos y decir la verdad y esto bendice tener libertad de testificar para honrar al señor eso es bueno cuando lo hacemos para la honra y gloria al señor es bueno testificar y una vez en uno de mis viajes misioneros me enfermé y recuerdo que no tenía dinero y le digo mi esposa para ir al médico y me empezaron a decir vaya al médico vaya al médico y no había dinero y yo podía mandar a pedir una ofrenda a los eeuu para que me ayudaran para poder ir al médico pero lo que hice mejor empecé a orar y le digo señor yo creo que tú me vas a dar una salida sin tener que ir al médico y en eso encendí la televisión y justo estaba un programa del médico y su salud y empezaron a hablar de la enfermedad que a mí me estaba pasando y allí sin pagar ni un tan solo centavo pude darme cuenta de que dios me puso un médico en la televisión que me habló exactamente lo de la enfermedad que yo estaba padeciendo y no tuve que ir al médico no tuve que pagar ni un 5 y lo tremendo es que me vine con la enfermedad para eeuu y cuando vine aquí la enfermedad ya se había ido ya se había ido y les testifique a mi pastor y a los ancianos le dios saben que yo me pegó una enfermedad ya en honduras estaba preocupado y de repente no hallaba cómo hacer y dios hizo un milagro impresionante porque estoy sano entonces muchas veces dios va a va a hacer milagros de una manera impresionante que vamos a tener que testificar vamos a tener que glorificar su nombre porque dios es tan bueno si yo me hubiese preocupado esa enfermedad era para que yo si fuera posible empezar a vender mi casa y ir a buscar médicos y me hubiera muerto ya a estas alturas de esa enfermedad si yo no me hubiese puesto a meditar en que dependo de dios y que mi vida está a las manos del señor con esto no quiero decir que usted no sea prudente si usted le detecta una enfermedad y puede ir al médico es obviamente eso es bueno eso no no es malo que usted lo haga ser prudente pero sabe que antes de irse al médico mejor póngase a cuenta con el señor órele primero y si algo no pasa pues dios quiere decir al médico con ese dinero que usted le va a ir a pagar en esa medicina que usted va a necesitar comprar o la consulta que usted va a hacer pero qué pasa muchas veces las personas se preocupan tanto que no se han puesto a pensar que por lo que nos debíamos de preocupar es por ponernos a cuenta con dios ponernos a cuenta con él pidiéndole que nos dé la oportunidad de tener esa vida nueva de convertirnos en ese linaje escogido que dios quiere que nosotros seamos y de esa manera vamos a tener tranquilidad y vamos a ser alcanzados con misericordia vamos a ser bienaventurados cuando hayamos sido perdonados si es que este es el caso suyo pues póngase a cuenta en este día dígale a dios que lo perdone que lo limpie de toda maldad y venga a la familia de la fe no se va a arrepentir cuando usted opta por ese seguro de vida eterna es lo mejor que nos puede pasar usted no se va a arrepentir de haber venido a cristo porque se va a dar cuenta que el evangelio no es religión como se lo habían contado como se lo habían dicho sino que es una relación personal con dios ya usted va a empezar a hablar con él va a empezar a decirle lo que usted siente que le afecta en su vida usted le va a empezar a pedir auxilio que lo auxilie y lo más hermoso sabe que es cuando dice acá que en cuyo espíritu no hay engaño claro porque sabe que el espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios porque porque ya sentimos una relación muy íntima con dios de donde tan pronto sentimos un momento de debilidad uno siempre está presto para poder pedir el auxilio yo tengo muchas experiencias de personas que me cuentan sus problemas para que los apoyen oración a otros vienen y cuentan dice hay hermanos dice que me debía caí le dio pero porque no pidió auxilio he tenido la experiencia de hermanos que me dice hermano apóyeme en oración ahorita yo necesito que ore por mí y apóyeme le dio oremos juntos y empezamos a pedirle fortaleza al señor empezamos a decirle al señor que que fortalezca que auxilie y esta persona se fortalece de esa manera así es que cuando usted sienta un deseo de pecar de alejarse de dios pida pida ayuda pida refuerzo espiritual no se quede solo peleando solo la batalla pídale a alguien que lo apoyen oración oren juntos y dígale al señor que los fortalezca que lo auxilie hace poco hace un tiempo perdón me me pidió oración un hermano por un trabajo que lo lo querían ascender a un trabajo pero ya cuando pasó la entrevista pues le dijeron que no que no calificaba y él se quedó así un poco triste le dio tranquilo dios sabe por qué hace las cosas no se preocupe que en su tiempo si no es allí en otro lugar le van a dar una buena oportunidad de más dinero pero usted siga adelante y él ha estado siempre constantemente llamándome hermano Moisés ayúdeme a orar oremos juntos ahorita yo necesito refuerzo quiero ser mejor y hemos estado en esa lucha orando bendiciéndole hermano y sabe que justo antes de comenzar el programa me llamó me dijo hermano Moisés sabe que le tengo una buena noticia me ascendieron a la posición que yo estaba buscando en el trabajo allá donde me habían descalificado el mismo que me hizo la entrevista me pidió perdón y hoy me dijeron que a partir de hoy soy el nuevo jefe en la empresa y dios me ha bendecido le dio ve que es bonito tener una búsqueda una relación con dios pero si usted se hubiera quedado maldiciendo que el hombre que le le negó la la oportunidad es posible que no tuviera la recompensa pero lo que usted hizo fue ser obediente al consejo y dejó que las cosas marcharan de acuerdo a la voluntad de dios entonces tenemos muchas experiencias de ver que tener una relación con dios confesándole todas nuestras necesidades confesándole todas nuestras deficiencias dios se complace muchas veces en bendecir entonces quedamos claro que el mensaje de hoy es bienaventurados los perdonados así como lo dice david entonces él reconocía que mientras él estuvo callado sin confesar el pecado se estaba envejeciendo se estaba sintiendo muy mal y eso es es impactante porque vemos que él reconoce que había caído una en una crisis por eso él viene y viene ahora y dice bienaventurado el que confiesa su pecado el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia entonces eso tenemos que saber que no le va a ir bien a una persona que está en pecado que está alejado de dios entonces si usted quiere ser sano de la enfermedad más peligrosa que es el pecado hoy puede usted ser sano como reconociendo a jesús como su salvador si es que usted no lo ha hecho y si usted es cristiano se había alejado vuelva al señor si usted está enfermo hoy puede recibir sanidad yo hace poco estuve orando por un hombre que estaba pidiendo dinero porque tiene los riñones dañados y él estaba con un rótulo una fotografía así en grande y un hombre ahí tirado en el hospital en las camillas entonces le dio dónde está el enfermo para ir a orar por él me dice yo soy el que estoy en diálisis soy el que estoy siendo intervenido para para que mis riñones pues no funcionan entonces le digo puedo orar por ti porque él estaba pidiendo dinero entonces le dio un dinero y le digo puedo orar por ti si me dice yo voy a orar le digo yo en mi en mi idioma porque pues es una persona que no habla no habla español entonces y yo creo que él no habla español ni inglés tampoco yo no no hablo mucho inglés desafortunadamente pero cuando queremos darnos a entender dios nos auxilia entonces oré por él y le pedí al señor que le ponga riñones nuevos entonces tengo una pasión por estar orando por los enfermos si usted está enfermo en esta hora vamos a orar para que dios haga un milagro en su vida padre en el nombre de jesús ya al finalizando este programa de este día te pido buen dios que hagas un milagro de sanidad en aquella persona que está enferma glorífica este de una manera especial trayendo sanidad y aquellos que reconocen que han ocultado su pecado y en base a ese esa carga interior que ellos puedan no confesarlo al hombre sino que te confiesen a ti que les perdones y ese es ese amor tan grande y esa misericordia los va a hacer sentir que ahora son nuevas criaturas que son perdonados y que ahora tienen una nueva oportunidad de vivir para agradarte a ti padre muchas gracias por este tiempo muchas gracias por esta oportunidad yo estoy seguro que habrá respuesta de esta palabra que tú estás enviando a aquellas personas que necesitan padre perdona todo aquel que se ha puesto quizás a hablar en contra de ti pensando en que tú lo has castigado con esa enfermedad que está pasando tú no castigas a las personas sus disciplinas a los que te aman a los que desobedecen las disciplinas para hacerlo volver al buen camino bajo esa cobertura preciosa que tú nos das padre muchas gracias por este tiempo yo estoy seguro que tú vas a bendecir a la audiencia vas a bendecir a todos los que en estas plataformas en redes sociales están atentos al mensaje les vas a dar una nueva oportunidad de poder tener la la relación personal contigo a través de jesucristo gracias buen dios en el nombre de jesús amén y amén bueno si usted tiene alguna petición yo siempre les he dicho puede usted mandarme un mensaje o puede suscribirse a mi canal estar pendiente de las transmisiones también gracias por aquellos que sintonizan el programa y se reportan pues mi esposa contesta la las llamadas que hacen a los números que que aparecen ahí al final del de la transmisión mi esposa siempre está atenta a recibir los mensajes las peticiones y quiero decirles que para mí es una enorme bendición a todos aquellos que nos sintonizan zona fronteriza honduras el salvador en todas las zonas donde usted tenga acceso a la radio o a tiene acceso por internet de escuchar la programación no se olvide de orar por mí para que dios nos siga dando la oportunidad de seguir anunciando proclamando a jesucristo en este tiempo donde hay tanta necesidad de hablarle a la gente que se ponga cuentas porque ya después de la muerte no hay oportunidad tiene que ser ahora que tiene la oportunidad de vida ponerse a cuentas y disfrutar de la vida en cristo es un privilegio ser hijo de dios porque porque tenemos una cobertura tremenda ya no tenemos que estar pagando seguro de vida porque ya jesús lo pagó hace más de dos mil años cuando voluntariamente ofrendó su vida ahí en la cruz en el calvario si es que dios les bendiga un fuerte abrazo a todos y que les vaya bien en todo lo que han emprendido en esta vida aquí en la tierra